Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estén pasando sumamente bien Acá tu panita pincelada con noticias oficiales Y si te quieres ganar un arma Tumultus para Titán, se llama Tumultus 600 metros, son las nuevas que se doblan, las metraletas que se doblan, anclaje beta Solamente deja tu idea, tu plataforma y un comentario para que puedas participar Vamos a comenzar con esta parte que está chido Si, el Seraph por fin después de muchos meses ya puede ser construido en el taller Si, aquí lo tengo, es noticia oficial, también las armas Decay, Blight y Hazard Y esto está bastante chido, si o no, yo creo que si, ya hacía falta que pudiésemos sacar esto del taller Estas armas sin duda alguna si van en la pena Va a ser una locura, 6 Blight en un Dagon, una locura de daño que hace Pero va a ser una locura más porque han recibido un buff 10% más de daño Estas armas van a pegar sumamente bien Hay combinaciones efectivas que podemos probar, etc. Y el Seraph le han dado también un buffeo del 15% de vida Aunque en lo personal pienso que esto no va a cambiar su mal desempeño Al menos en ligas altas Otra noticia muy positiva es que el Titan Rook ahora está disponible en el mercado negro En el super cofre Bueno, hay gente que puede gastar dinero para conseguir esto Yo abrí como 5 o 6 super cofres y no me salió absolutamente nada de esto Siempre sale lo mismo Scorpion, Shell, Demeter, ¿sí? Esas son las 3 cosas que siempre salen O el bendito Fafnir Al menos a mí siempre me sale lo mismo, ¿sí? Y hay otras cosas nuevas en el cofre de oro Como estas armas Argon y Oxy Que son las criogénicas para Titanes Y la Spike, la Steak y la Needle Que son los arpones que fueron nerfeados De estas armas funcionan bien Solamente si son varias Si es una o dos En verdad que no te recomiendo ninguna de ellas Si son tres o cuatro Ya comienzan a hacer un daño más decente También llegan algunos pilotos por acá Estos que están acá Y Elizabeth y este Stefan También pueden ser ya comprados ahí Directamente en el juego, ¿sí? No recuerdo cuáles son los robots de estos pilotos Pero creo que esto es para el Oxyón Si no me equivoco O para el Lynx Algo así es Bueno, vamos a pasar con el tema de los nerfeos Oficialmente el juego acaba de compartir esto Si fue hoy Fíjate, fue el 23-1 que es hoy Y actualizó aquí la web Está bastante chido Voy a verlo por acá Porque está como que más de mayor tamaño, ¿sí? El Segaf les dije que 15% más de durabilidad El Ochocochi prácticamente es lo mismo Lo que le han hecho, ¿sí? Lo que ya habíamos visto La reducción de daño Por la habilidad de esa top que tiene Ha bajado Sí, las estadísticas Le vas a hacer mucho más daño Inclusive con la habilidad activa Va a ser mucho más fácil Hacerle counter Porque fíjate que baja Baja y bastante, ¿sí? Ok, el campo magnético que lanza el, la habilidad que tiene que te empuja El daño ha bajado un 50% Ya no te va a hacer tanto daño con esa habilidad Así que hay que estar pendiente para los que todavía van a usar 8 Cochi De no confiarse ni de no confiarse ni de la habilidad ni de la reducción de daño El Oción, el mata titanes, lo único decente que servía para hacerle frente al Titan Newton También quedó igualito Fíjate que el arma incorporada que tiene va a ser 50% menos de daño El escudo absorbente ha bajado 50% también de daño Él cuando vuela absorbe el daño que le hacen cuando tiene el escudo activo 50% menos Y la durabilidad también le han quitado 15% Habría que probarlo Ya esto está activo supuestamente en el servidor, en el juego Hay que probarlo, ¿sí? El Orochi le han dado 20% más de daño Revenant, que ese sí lo voy a probar El tiempo de recarga de la habilidad pasó de 18 a 16 Todavía 16 segundos sigue siendo demasiado tiempo Se supone que va a funcionar un poco más Y la durabilidad se la han aumentado 15% Que esto es bastante Ojo, las armas que les dije Blight, Hazard, Decay 10% más de daño La chimera, bueno Esto sí es un chiste Esta arma no sirve Ni en ligas bajas Quizás en ligas muy bajas sea fastidiosa, ¿sí? Y el tiempo de recarga fue reducido de 12 a 8 segundos La Damper y la Tamer Daño de 30% menos Si, 30% menos de daño fue en el feo Y estas, yo no sé cómo tomar este balance Porque a la final pregunté qué significaba esta paja, ¿sí? Esto en español dice así, fíjense Dice que las acumulaciones de DOT ya no tienen límite Y el daño se redujo un 50%, ¿sí? Al parecer, el daño DOT tenía un límite, ¿sí? De 9, algo así Ahora ya no va a haber límite Se puede acumular muchísimo más efecto Lo que me hace pensar que esta arma se va a volver muy efectiva Va a causar mucho daño, pero mucho daño DOT Así que hay que estar pendiente Esto lo voy a probar lo más pronto posible Y déjame ver acá otra vez lo que dice por aquí en inglés La Marques, las Usa, las Dragon 10% más de daño Y las Shedder Van a ser más precisas Hasta 250 metros Y ya después de allí siempre pierden precisión Así que hay que estar pendiente con esto Este fue el balance oficial del juego Ya lo han compartido en Reddit Fíjate que fue hoy, editado hoy Y en la página oficial también fue anexado Porque cuando salió la actualización Este espacio estaba en blanco Ahora, ¿qué se espera? Yo por aquí les voy a incluir algo Una idea de lo que la gente espera Que suceda con el juego Bueno gente, esta parte no es oficial Son algunas ideas de cambios Que el juego debería de implementar Para que el juego sea más amigable Sea más jugable para todo el mundo Aquí puedo nombrar al mentor Manny Gaming Porque con él es que estábamos hablando De estos puntos Para que el juego vaya hacia mejor Sea menos, tú sabes Menos pesadito para algunas personas Yo tengo el privilegio De tener todo lo nuevo Y de jugar con lo nuevo Pero yo sé que la mayoría de ustedes No, me gustaría que me dejen Sus opiniones acerca de estas ideas Existe algo que se llama Tiempo de inmunidad Y por acá me dice Al igual que con cualquier efecto negativo Ejemplo, la paralización Los jugadores deben recibir inmunidad Durante al menos el doble De duración del efecto Ejemplo, cuando el titán Newton te eleva Está bien, te elevó Pero cuando tú caes Debería haber un tiempo de inmunidad Para que otro titán no te vuelva a elevar Eso es más o menos lo que se debería de implementar Porque así funcionan todos los efectos negativos Menos este efecto negativo Para que sea más jugable Muchas personas simplemente pierden el titán Porque lo elevan una vez Y puede sobrevivir Pero luego viene otro titán Y se lo vuelve a elevar Y en el aire no puedes utilizar ciertas habilidades Y bueno, te lo matan Este día me parece bastante razonable Anticontrol Es un módulo pasivo Que tenemos desde hace mucho tiempo Su palabra lo dice Anticontrol Evita que te controles Por ende Si utilizas dos El anticontrol Es 100% garantizado Pero en el juego No está funcionando Ejemplo Te lanzan una nave Esta que se llama mute La mute nueva Y el anticontrol no sirve Igual te paralizan Igual te ciegan Igual te hacen de todo Entonces Lo que se quiere Es que el anticontrol Funcione Como debería de funcionar Que proteja A los jugadores De los efectos negativos Entonces ¿Por qué el anticontrol No te protege de eso? Buena pregunta ¿Sí o no? Face shift El fake shift Es peor todavía Porque es un módulo activo Que las personas Activan A cambio de monedas ¿Sí? De las pilas de energía Acá la idea es Que cuando se active esto El fake shift Se supone que tú entras En otra dimensión Se elimine todo No tan solo la paralización Cualquier cosa Se elimine Con esto Incluyendo Cuando el titán newton Te está haciendo volar Tú puedas caer Y otro Es el efecto cegador Que también elimina El efecto cegador Por completo Porque se supone Que eso Hacía antes Te liberaba De todos los efectos negativos Pero al parecer Hay ciertos efectos negativos Que persisten Activos A pesar de que Gastas Face shift El alcance De la habilidad Del titán newton Bueno Acá Lo necesario sería Que no fuese 800 metros Es demasiado Alcance Para un titán Que te puede hacer Demasiado daño Entonces Aquí lo único Que se pide Es que simplemente Sea reducido Quizás a 600 metros Como casi todas las armas Que funcionan Para otros titanes Hay titanes fuertes Como el charanga Que en su momento Fue muy fuerte Por sus anclajes Pero sus habilidades No pasan De los 500 metros Entonces Si el titán charanga Si está balanceado Porque el titán newton Va a tener una habilidad De 800 metros Y finalmente Que exista Un tiempo Aquí se lo voy a poner Para la reutilización De ciertos efectos Negativos Si se Se está Aplicando Demasiado fácil La nave Mute Se utiliza En muy poco tiempo La habilidad Del newton Entre otras cosas Como los robots El cubo Y el ocho coche Deberían de tener Un tiempo de recarga Más acorde A todos los otros robots Que ya existen Si que titán Porque se hace difícil Utilizarlo viejo No difícil Se hace imposible Entonces más o menos Esto es lo que les quería compartir Acerca de estas ideas De los mentores O así decirlo Si Que estábamos hablando De estas cositas Y bueno De verdad que me parecen Puntos muy asertivos Y necesarios No se te olvide De darle like Suscribirte al canal Nos vemos en un próximo episodio Bye 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 bye